¿Cómo quieres que sea la educación de tus hijos? ¿Personalizada o estandarizada? Nosotros, The Educators, hemos hecho estos vídeos cortos para explorar las diferencias, las selecciones que hacemos y lo que significan para el futuro de la educación pública. Estandarización y estándares no son lo mismo. Básicamente, los estándares son buenos, la estandarización no lo es. Los estándares establecen un nivel de exigencia y son básicos para una sociedad saludable, por ejemplo, en la higiene alimenticia y la calidad de los médicos y profesores. Queremos altos estándares para nuestros hijos, pero estandarización no significa lo mismo. Aspirar a altos estándares no significa que todos los alcancemos de la misma forma. Cuando un proceso está estandarizado, puede reproducirse a bajo coste. La producción industrial se construyó en esos principios para reducir costes y estandarizar la producción. Pero la estandarización en educación reduce las opciones del estudiante, asignaturas, oportunidades y valor. Estandarización fortalece un proceso. Estándares fortalecen y protegen al estudiante. Estándale. Gracias por ver el video.